Después de ganar un concurso, 20 fanáticas de CNCO fueron las elegidas por las emisoras UFORIA, MIX 98 y AMOR 107.5 de Univision Radio para conocer a los jovencitos, tomarse la foto del recuerdo y acompañarlos en este autobús a su presentación en Miami como parte del lanzamiento del nuevo álbum. ¿Cómo se siente de estrenar su nuevo álbum, CNCO Álbum? Bueno, súper, estamos súper felices, estar aquí en un party bus, pero estamos súper ansiosos ya de que salga y que todo el mundo lo escuche y nada, súper feliz. Y el sencillo, Solo Yo, ¿qué significa eso? Bueno, Solo Yo es una canción que nos encanta muchísimo, que va a ser obviamente nuestro nuevo sencillo y nada, es una canción compuesta por braza. Las chicas no podían creer que los tenían tan cerquita y como muchas querían saber algunas cositas, pero no se atrevían, yo me sacrificé y les pregunté. ¿Qué es lo primero que le ven a una chica para que los enamoren? ¿Qué es lo primero que yo le veo a una chica? SONRISA, LO QUE ME QUIERA, QUE ME COMPRENDA, QUE ME APOYE EN MI CARRERA, Y FÍSICAMENTE ME ATRAJE MUCHO, NO POR NADA, ES QUE ESTÉ DE ROJO. ¿QUÉN ESTÁ DE ROJO? YO CONFIO, VALE, LE DICEN EL COFIÓN, VALE, LO QUE DIGO ES QUE CUANDO ESTÁN DE ROJO ME LLAMAN MUCHO LA ATENCIÓN, PERO NO ES QUE ESTÁS REPRESENTANDO EL COLOR. CUIDADO QUE ME CAÍAN ENCIMA TENEMOS A LAS MUJERES CELOSAS. SON UN FENÓMENO, Y SU VIDA LA TENIDO QUE SACRIFICAR SU PRIVACIDAD, ¿QUÉ ES LO QUE MÁS EXTRAÑAN? LA COMIDA DE MI MAMÁ. LA COMIDA DE MI ABÓLITA. LA FAMILIA EN GENERAL, COMPARTIR MÁS CON LA FAMILIA. LO MISMO, COMPARTIR CON LA FAMILIA LA COMIDA Y LOS PERROS. SIMPLEMENTE SALIR, NO PREOCUPARSE DE NADIE, NI DE NADA. CUÁL DE USTEDES ES EL MÁS COMELÓN? QUIÉN ES EL MÁS QUIÉN ES EL MÁS BAILARÍN? VAMOS A VER, DEMUÉTRALO. 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 COMO VEN, CADA UNO TIENE LO SUYO. PERO NO CABE DUDAS QUE ESTOS CHICOS SON LA SENSACIÓN DEL MOMENTO. Y DONDE QUIERA QUE LLEGAN, LA ARMEN EN GRANDE DEJANDO SUS FANÁTICOS MÁS QUE COMPLACIDOS. CABE DESTACAR. ESOS CHICOS SON INCREÍBLES. CABE DESTACAR QUE ESTABA EN EL BUS Y SE ESTABA MOVIENDO TODA LA ENTREVISTA. ESTÁBAMOS AÍ COMO SURFEANDO ASÍ. COMO SE LAMAN LAS FAN? CNC OWNERS. ¿CÓMO? EL BUS ESTABA EN MOVIMIENTO. ESTÁBA EN MOVIMIENTO TODO EL TIEMPO. ESTÁBAMOS PEGADITOS, SEPARADOS, PEGADITOS, SEPARADOS. PERO TREMENDO ÉXITO ESE ÁLBUD VA A SER. ÉXITO CHICOS. ESTÁBAMOS PEGADITOS, SEPARADOS, SEPARADOS.